Amigos, estamos aquí en el puesto del buen Armando. Platícanos, Armando, ¿qué es lo que traes ahorita a venta? Ahorita a venta, pues, es todo lo que traigo aquí. Es poquito, la verdad, pero es porque, gracias a Dios, ha estado vendiendo muy bien. De hecho, hacemos envíos, hacemos entregas personales aquí en Valderas, en algún metro de la Ciudad de México. Y, bueno, cuando tengamos mercancía, búsquenos. Aquí está la tarjetita. Con nuestras redes sociales, Armandito Garage. De aquí a la vuelta, pues, las tenemos. Hay para que los sigan. Hay para que nos sigan, nos busquen, nos manden mensajito. Ah, caray, no me he dado cuenta de ahí. Sí, también nos trajimos ahorita sus fonditas. Los fonditas. O sea, ahorita ya todo vendes aquí. Bueno, los básicos. Básico, premium. Premium, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Hasta los protectores. Hasta protectores. Ahorita traemos poquitos, no más, también. Y este también está chulo, ¿eh? Este sí, ¿cómo lo traes? Este ahorita lo traigo yo 900 pesos. ¿Ya sí, cómo está? Ah, no, está súper bien. Básico, acrílico. Para que esté bien exhibido. De mis súper favoritos de ese año. Creo que ya tiene como dos años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Y bueno, amigos, pues, se va a aventar el unboxing de su Optimus Prime. ¿Sí estoy yo? Sí. Ah, pues vamos a ver qué onda. Lo va a liberar. Ya tengo el mío. De hecho, tengo dos, pero bueno. La neta está muy, muy chido. Sí, pero nada, es que yo no hice video. O sea, yo no lo he abierto. Ahí está, vean. Ahí traigo un sellito ahí que hay que... Sellito a 10. No manchen. Vean qué joyita. Óptimos. Precio aproximado. ¿4,000? Depende, anda entre los 3,500 y 4,000. 3,500 a 4,000 pesos. Ahorita. Ya dependiendo, ¿no? Ya dependiendo. Mucho del vendedor, la condición de la pieza. ¿Crees que llega a subir con el tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más que creo que van a sacar el Megatron después de este, ¿no? La verdad, no he visto. Creo que sí. Sí, sí. También se va a... Muchos van a querer la parejita. Cuando salga el Megatron se va para arriba. Sí. Sí. Vean. Ahí trae la... Ahí traemos la... La cajita. La pistolita igual. No, no, no. Una joya. Y creo que sí se puede, este... Sí, se puede. No viene como... Sí, ya. Ajá, como ahora les he sellado. Aquí está. Vean, banda. Ese color es Petraflen. Está increíblemente bien detalladito. Chiantitas de goma también es algo chido. Aquí están las piernas. Está hermoso, cabrón. Los brazos. Claro que se transforman. La espada, ¿verdad? Y la cabecita. Todo mal. Este lonchen. Chico. ¡Bande! Ahí está, banda. Está chulo, chulo, chulo. Vamos, felicidades, Armando. Gracias, amigo. Ahí estamos. Y por acá nos seguimos con Charlie, ¿verdad? Sí, sí. Acá anda Charlie. Y es el bueno también para... Para los Custom. Para los Custom igual, para que cuando lo quieran visitar. Tampos, vende y llantitas, ¿verdad? Muéstranos. Traes algo de... Para que nos puedas mostrar de tus Custom. Pues sí, mira. Aquí traigo, por ejemplo, este. Quisimos hacer una pequeña réplica de lo que es este... De Ken Block. Ah, estas chulititas. Igual en la parte de dentro trae jaula. Tiene cerrado igual con sus tornillos y todo. Y trae body, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Tratamos de igualar los detalles como son los faros con el tache, la toma de aire, motor. Todo directito para que se vaya perfecto para el cliente. ¿Esos también los hiciste tú, los Kaido House? Sí, sí. Muchos son pedidos, por ejemplo, me dijeron, ¿sabes qué? Quiero un Kaido House, pero quiero con pintura diferente y esta es una pintura camaleón. Ah, caray. Cambia color de verde a morado, cafecito. Y aparte los décals son cromo. Sí. Muy pocas personas traen esos décals aquí. Ok. Porque llevan un trabajo especial. Van sobre calor. Entonces, sí es diferente. Trae igual su jaula cromada, sus detalles de cromo y los sensores, detalles en la parte de atrás. Ah, sí es cierto, vean, bandita. ¡Machos los bebés! ¡No manches! Claro, no puede ser un custom que no tire perfectamente las llantas, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos pedidos. Y también tenemos algo que nos gusta mucho presumir, que son los General Lee. Los piden demasiado, pero vean, viene ya con sus tomagurros, llantas originales de General Lee, igual que ruede padre. Todos sus detalles, tanto en la parte trasera con su traca, como también pintura. ¡No manches! No, te quedó súper bien. Más o menos, un trabajo así, ¿te tienen que traer el auto o tú lo consigues? No, yo consigo todo. Ellos simplemente me dicen qué es lo que tienen pensado, cuál es el auto de sus sueños y nosotros se los hemos realizado. ¿Hoy no traes cuántos carnetas? Ok, y más o menos así, un trabajito, un aproximado, por ejemplo, del General Lee. Por ejemplo, el General Lee lo tengo a venta aquí para la banda en 250, 250 pesitos, porque ¿para qué nos hacemos ricos con algo que no? 250 pesitos, digamos, es la base de mis custom de 250 para arriba. Por ejemplo, este ya sube y lo tenemos en 400. Ok. Este lo tenemos en 300, que es más o menos precio aproximado de un Kaido. Entonces, pues... Pero ya es personalizado, ¿no? Ya es personalizado y al gusto de ti. Ah, no, pues gracias, Charly. ¿Y cómo te pueden buscar? Pues mira, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama La Colección de Carlos, así estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y también hacemos TikTok. Así que ahí nos pueden buscar y suscríbanse, síganos y cualquier cosita, aquí estamos al orden para ustedes. De hecho, él hace ocho días grabé ahí que era el del América, el del América, and en ese, justo del bicampeonato, se aventó el del América, el Aston Martin, no sé si vieron ese video, de aquí lo saqué, todavía lo tienes a venta, ¿verdad? Sí, todavía está a venta, aquí sigue. Ahí está, para que lo sigan odiando más, chavos, aquí está. Ahí está. Vamos por el tricampeonato. A ver, encígame esa troquita de la Guardia Nacional. También hacemos parte de la Guardia Nacional. Ah, vean esa. Está chula. Trae todos sus detalles, como su jaula, también trae ahí su banquita en la parte de atrás, detalles de la parte de atrás donde ya lo marca Guardia Nacional, detalles laterales, y también en su cristal, por ver, también ya manejamos todo. No, te pases delante, está bien chida esa, ¿eh? Pues ahí está, búsquenlo, colección de Carlos, igual vengan aquí con Armandito, y pues cáiganle aquí. Sigamos en la cacería, vámonos. Ahora sí, bandita, vamos a ir hacia el puesto de Don Eric. Don Eric, caída por ahí. Ahí está, ahí está Don Eric. Vamos a ver qué es lo que trae. Ya que viene Don Henry ahí al... al botadero. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita hay mucha gente aquí. Vamos al botaderito que tiene por acá. Ah, no, sí, sí hay botadero. Vénganse por acá, de este lado. A ver, vengan. Al botaderito. ¿Es el botadero que quería venir, Henry? Ahí está, banda. También tiene... Aquí tiene piezas de todas, ¿eh? Desde las más baratas hasta... lo que tu presupuesto aguante. Igual te las puede conseguir Don Eric. Ahí está. Este, ¿quién sabe? Ahí está Steve... Steve Grissom, de Racing Champions. Te parece que trae la firma auténtica, ¿eh? Número 31. Ah, caray. Y sí, está... Creo que sí es la auténtica ahí firmada. Vale, qué chido. ¿Qué precio tienen? Diferentes precios. Ah, ok, ok. Ahora son de diferentes precios. A ver, qué bonito Ford GTX-1. Ah, el Shadow Jet. Ese sí lo hemos visto, ¿no? ¿O no lo habías visto tú? Según yo sí lo habíamos visto. Chevy 57. Ah, este jaguarcito. XJ-220. Ven qué bonito también. Está chulo. Vamos a ver si hay este... Deora, algún deora tal vez. Los T-Rex también. Este Lotus Primera Edición. Pero Llantón igual está chido. Oye, yo creo que me voy a llevar este tal vez para las carreras corra chido. Y creo... No sé si ya se lo llevó alguien. No sé si ya se lo llevó alguien para las carreras, pero... Vamos a hacer el intento de este Lotus. Este... A ver, vamos a ver acá. Estos de acá. Nada, nada, nada. Bueno, nomás hasta ahorita llevamos ese Lotus. Lotus Primera Edición. Este yo creo que ni corren también. Este también está chulo. Que es el Hot Auction. Parece como... Viene bien detalladito, eh. ¿Qué parece? Ah, pues es un Olds442. Disculpen la ignorancia, amigos. Vamos a ver. ¿Qué agarraste? ¿Un Sidekick? Ah, pero ese es... ¡Ah! Sí, es cierto. Ahorita que lo veo. Este se le puede... ¿Ya lo compraste? Lo voy a comprar. Se le puede abrir ahí el asiento. Se le puede sacar. Ah, no manches. Es un buen... 1970. Muy buena pieza. Porque sí se le puede... Se le puede quitar. Y corra bien en las carreras. Chance, porque pesa un buen. También por acá hay un Corvette. El trenecito. ¿En cuánto anda ese? 30. Ah, 30. Ah, pues está súper bien. 30 baritos. Este Country Club Muscle del año 2007. Doradito. Taxi. Este Hot Tupac. Hot Wheels Tupac. Que este no sé qué sea. Este casi... Ah... Ah, caray. ¿Qué es? Si ustedes saben ahí qué es, déjenlo en los comentarios, por favor. Porque la neta, si no, no sé... Cuál es una pipita también por allá. Batimóvil, primera edición. Y quiero que vean también el precio. O sea, 80 baritos. No se me hace un precio nada descabellado. Eric es de los que mejor precio trae. Aquí también traen los de los... Hot Wheels 500. Prácticamente es como de la Indie. Ah, ¿qué más? El de la Pixar. El Arachnorod. Y viene yo creo que hasta con su... Un tatuaje, no sé qué. Traiga ahí. Aquí León anda sacando la capar, ¿eh? ¿Este? Se parece de una película. Se parece a mi amigo el gigante. O no sé, el gigante de hierro. Algo así, ¿no? Vamos a hacer esto para acá. Y seguir viendo. Dodge Viper. Creo que sí es Dodge Viper. Las grúas. El scooter. Ah, caray, este. Ah, este 400. Sí, dije, ah. Trae apertura de cofre. Con eso me llamó la atención. Un Austin minivan. Y viene bien talladito. Aquí anda Eric, miren. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí ando, este... Checando el botadero que traes. Ya tienes ratito que no nos venía a solicitar. Sí, ya ves. Te cotizas. Ah. Te quedas a venir temprano y... Sí, un día voy a venir para que vean cómo se pone. Porque sí, este... Me dicen que peor que el Hot Wheels de Legends. Entrando al Walmart la gente acá con empujones y todo. Pero sí, vénganse temprano. Más o menos a qué hora. Desde las 7 y media ya estamos. 7 y media. No, bueno, yo les aconsejo desde las 7, ¿no? Porque luego veo que hasta las 6 andas aquí. 6 y media. Igual en la página Sam. Ah, sí. ¿Cuál es tu página? Ahí para que igual lo sigan. Es casi, casi imposible comprarle porque así se le van las piezas, amigos. Sube cualquier pieza y se le va. Ahí está Eric Nico Wills. Ahí para que lo ubiquen en el Face. Sube constantemente cada... Casi cada tercer día, ¿no? Cada dos días. Nosotros nos dedicamos más que nada a comprar colecciones y tratar de dar un buen precio para el público. Por eso es que se van. Y hay veces que también no les sé mucho. Eso es lo que afecta y les ayuda a los clientes. Porque hay mucha gente que ya conoce en cuanto a dar un precio de una pieza y pues dar su precio normal. O sea, cualquier cliente ahí que ocupe vender su colección se puede acercar contigo. También, amigo. Igual ahí tienen su página. Mandarle inbox. Y si tienen piezas así, lotes grandes, o RLC, básicos, de todo, un poco compra. Ahí para que estén atentos. Y les decía que también desde piezas muy baratas hasta las más caras consigues, ¿no? Sí, de todo. Ahí para que... De hecho, también ya fuimos a su casa alguna vez y grabamos su colección cuando empezaba, ¿no? Hace como dos años. Empezaba ahí la colección y en ese entonces tenía muy buena colección. Después la vendió. Después ya se hizo de más piezas. Y ahorita creo que ya se tiene igual bastantes, ¿no? Hace falta una segunda parte. Sí, a ver qué día este nos lanzamos para allá. Porque sí ya... No, va a tener unas piezas bastante, bastante chidas. Sí, muchos de tus seguidores sí preguntan. Oye, ¿tú eres el del video? El del video. Sí, grabó pequeño en la colección. Pero sí, aquí anda. De hecho, está enfrente... Bueno, a espaldas del superiste. Aquí casi, casi a la otra calle. ¿Cuál es esta calle? ¿Sabes? ¿Es Tolsa? No, no es Tolsa, ¿verdad? ¿Quién sabe qué calle sea? Pero pregúntate también por Eric. Está hasta el final. Del otro extremo de la... De la... De la... Salida del metro. Enrico Martínez. ¿Enrico Martínez? Ah, pues ahí está. Está sobre Enrico Martínez y la calle Tolsa. ¿También maneja cajas? ¿Estas son tuyas? Sí. Ah, pues ahí está, banda. Vean, está llegando ahí la merca. Vamos a vender todo lo básico, todo lo nuevo. Premium, Miniketech, Kaidos, Greenline, Bob Race. Tratamos de hacer colecciones, RLC. Tratamos de que el grupo venga variadísimo. Sí, de todo. Puedes encontrar piezas desde 25 pesos, 20 piezas, hasta... 100 mil. 100 mil. Sí. El candy cane, ¿no? O... Sí. Diferentes piezas. Pero... Podemos traerles de todo. O sea, hay grupos que se dedican especialmente a vender básicos. Hay grupos que se dedican a vender solamente lo nuevo, preventas. Hay grupos que se dedican a vender solamente RLC o Premium. Y pues nosotros tratamos de darle a todo, a todo. Vender de todo parejo. Y si ves, traemos de todo. Mi básico. ¿Cómo se van? Nazca. Sí. Lo nuevo. Premium. RLC. Ahorita nosotros sacamos unos exclusivos. Muy bonitos. ¿Ves? A ver, esos exclusivos. Ah, creo que sí los he visto. Creo que son como una Volkswagen, si no me equivoco. Si no me equivoco, si es una Volkswagen. Y la neta, están fregones. Ahorita los van a ver. Porque sí los vi en su página. Para que estén atentos. Nos aventamos a hacer esta colaboración con los amigos de Adi Toys. Y esas piezas son exclusivamente para Valderas. Ay, ya vendí. Sí, ya vendí. Ya vendí. Son para aquí, para Valderas. Son exclusivamente para Valderas. Son exclusivamente para México. Las dos piezas están limitadas a 500 piezas. Y pues es algo muy bonito que, pues no cualquiera se avienta a invertirle a una pieza para, para exclusivamente para Valderas. Sí, por lo que veo. Entonces, estas ya fueron hechas exclusivamente para ustedes. Exclusivamente, solamente somos tres vendedores. Las que las estamos vendiendo ahorita, que es este, Estrada, Adi, Adi Toys y yo, este servidor, Eric Nico Wills. Están muy bonitas. La verdad, están muy bonitas. Más o menos, ¿qué precio rondan? Las tuvimos en preventa en 500 pesos cada pieza. Pero ahorita ya, pues sí llevó su tiempo, la verdad. El envío, hacerlas y desde inicio, sí lleva su tiempo y sí lleva su trabajo. ¿Son metales metal? Sí. Ahí está, exclusiva para México y vienen bien detalladitas. Pues digo, nos tratamos de aventar a todo, a todo nos profundizamos a todo. Comprar colecciones, comprar en Estados Unidos, bajamos lotes en Estados Unidos, compramos de todo. Tratamos de hacer de todo aquí. Y te digo, si vuelven a recordar el video pasado que tuvimos, Charly, este pequeño video. ¿También con Charly hizo un video? También con Charly. Pues estuvo muy bonito porque yo platicaba un poco acerca de los vendedores. Y fíjate que... ¿En ese entonces te imaginaste llegar a este punto a vender? Nunca, nunca me imaginé. Fue algo... Es algo muy diferente, la verdad. O sea, pero si te acuerdas, yo argumentaba mucho que yo quería, encontrar vendedores chidos, ¿no? Y a buen precio, ¿no? A buen precio. Y pues es algo de lo que tratamos de hacer, o sea, de este lado. Porque pues ya estuve de los dos lados. Estuve del lado del coleccionista y del lado del vendedor, ¿sí me entiendes? Y sé lo que es sufrir del lado del coleccionista y no encontrar buenos precios. Que luego no hay lana o que no hay la pieza que tú quieres. Nosotros también a veces damos pagos también a la gente también. Facilidad. Igual hay mucha gente que me busca para comprar lotes, también les vendemos lotes. Tratamos de vender de todo. Hace ratito publicamos esta buena oferta en nuestro... Fue mi perfil. Mira, está 9.500. Cuando tan solo la pura T1 está en 4.500 y la Rixi está en 4.500. O sea, de ahí eran 9.000 y pues todo lo demás ya iban. Y les digo, o sea, tratamos de vender rápido. Mío, 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 o sea... Sí, no, yo cuando me he metido, veo que subes álbum y es casi, casi imposible estar ahí peleándote por los míos. Nos hace falta una segunda parte y te vayas a grabar también la bodeguita. Sí, claro, ahí con la... Es lo que te iba a decir. Estaría chido un día que te llegue la merca y ahí nadar entre Hot Wheels. Porque luego veo las fotos y digo, sí, se antoja. Es que la gente yo creo que también se queda con el cósmito, ¿no? O sea, ¿qué es ese chavo? ¿Qué pasó? Porque si se preguntan, oye, ¿qué pasó con tu colección anterior? ¿Qué le pasó? ¿Sigue estando? Ah, pero todavía sigues coleccionando. Sí, sigo coleccionando, pero esa colección por completo la vendí. Por completo la vendí. Estaba muy bonita ahí. Regresen a ver el video. Sí, de hecho ahí se los voy a poner en el primer comentario para que vean. Ya tiene, ¿qué? Como dos añitos, ¿no? Dos años. Más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo? Ah, un año. ¿Un año? Un año. No, pues sí has crecido bastante. Vamos bien, yo creo que vamos bien. Sí, lo haces bastante bien. Y bueno, pues... Eso también es para que le sirva como de entusiasmo, que le echen ganas igual. Hay mucha gente que solamente colecciona, ¿no? Pero hay otra gente que también compra dos piezas, vende una y así va alimentando su colección. Porque yo creo que no hay dinero que te alcance para hacer, compra y compra y compra. O espacio también. Hot Wheels está constantemente básicos, premium y refrito y saca esto y de repente ves mini GT y de repente ves otras marcas y mucho dinero, la verdad. Sí, mucho dinero. Sí, eso es interminable. Ya ves que tú a cada rato les dices que traten de esperar, de esperar, de esperar hasta que caiga el precio. Sí, pues trato de ahí pasarles el dato de que sí los agarren un poquito más baratos. No, en este centro comercial donde tengo unas piezas aquí, ajá. Sí, porque luego hay algunos que no. Pero ahí está la invitación hecha, espero si un día podamos grabar la segunda parte y ahí en la bodellita donde le llegue ya toda esta merca. Igual para que vean, ahí nos dé un adelanto de lo que vayan haciendo los álbums. Pero ahí esténse al pendiente del grupo Eric Nico Wills. Ahí búsquenlo en Face. Créanme que tiene muy buenos precios. Ahí está otra vez Eric Nico Wills. Únanse porque sube básicos, premium, RLC, tanto caros, baratos, o sea, de todos los presupuestos. Aquí el presupuesto es el cielo, ¿no? Porque sí, la neta, tiene muy buenos, muy buenas naves. Bueno Eric, pues muchísimas gracias. Y también me comprometo yo a venir un día a las 6 de la mañana para que vean más o menos cómo se vive todo el ambiente. Vale amigo, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y especialmente a los que ven a pequeño. La verdad, muy buen contenedor. Gracias Eric. Aquí estamos en el puesto de José Luis. Recuerden que cada sábado, no, viernes, sábado y domingo ya. ¿Viernes desde qué hora? Desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Ya se ponen los viernes, ¿va? Pero no aquí, ¿verdad? No, la verdad que antes de pasar a la edad. Allá por la entrada del metro, para que estén atentos. Ahorita, este sábado y domingo, lo encuentran aquí justo abajo de la camarita. Allá está enfrente de las jardineras del HCBC. Está aquí al ladito, hacia allá el RTP. Pero está justo abajo de la camarita. Y les voy a decir algo rápidamente. Me informa que nada más una persona vino a adquirir algunas piezas. Y habíamos quedado que, si vienen ustedes y dicen nuevamente que lo vieron aquí, se llevan arriba de 10 piezas. O, en su defecto, 7 premium. 7 premium o 10 piezas básicas. Pero, ojo aquí, deben de ser variadas. O sea, un Bugatti, un Minions, uno de estos, uno de estos, uno de estos. Así, hasta completar 10, este, de los, de los basiquitos. Y van a ser, vamos a hacer una dinámica en el que una persona se va a llevar una Pajero. Mitsubishi Pajero Super Treasure Hunt. Obviamente, si compran aquí, las compras van a participar. Bueno, obviamente, esa persona, ya lo ubica este José Luis. Venga el que esa persona, es la única persona que, que, que preguntó por la dinámica. Esa misma persona se, se te va a hacer válida tu compra. Y, este, que se acerquen contigo, ¿verdad, José Luis? Este, participan las compras del viernes y del sábado. Y, hasta el mediodía tienen, para que yo esté aquí y yo les doy ahí su, su boletito. Así yo, de mi mano, se los doy. ¿Cuántos? ¿Unos 20? Sí. ¿Unos 10? No, pero este, ¿cuántos boletitos para la Pajero, güey? 20. 20, va, van a ser 20 personas. Así que, solamente 20, está limitado a 20. Pero les digo que, de 10 piezas para arriba, pueden venir básicos o, en su defecto, 7 Premium. ¿No? De lo que quieran, pero que vengan. ¿O 5 Premium? Ah, pues ahí está, 5 Premium. 5 Premium o 10, este, básico, pero de lo que quieran. De lo que quieran, ¿eh? Ahí está. Barato, de la moda, pero que sean 10. Solamente 20 personas, las primeras 10. Ya sea que vengan el viernes, pues se registran ahí con José Luis. O si vienen el sábado, yo aquí estaré al mediodía. Aquí en el puesto de José Luis y yo les doy su boletito. Va, los que vengan en viernes, pues adelante. Ya les di los horarios. Y, este, solamente 20 personas, va, van a poder participar. Efectuando su compra, repito, de 10 básicos variados o 5 Premium. Ya lo dijo este José Luis, pero vénganse, ¿va? Vamos a ver rápidamente. O sea, tiene lo más nuevo Bugatti. Y recuerden que, pues, si dicen que vienen de parte del canal, que lo vieron aquí con el pequeño, pues, recuerden que hay un pequeñito descuento, o sea, hay para que estén atentos, ¿va? Tiene bochito igual de Transformer, tiene patito, o sea, recuerden que son 10 piezas básicas variadas. O sea, hay Godzilla, ahí está el TH, la Motito, el Porsche. O sea, hay diferentes, hay diferentes. Para que vengan y digan, quiero efectuar, quiero entrar a la, a esa pequeña dinámica. Y, recuerden, participan las compras del viernes. De este viernes, este viernes, ¿a qué estamos? Hoy es, oye, ¿a qué estamos? ¿A 15? ¿14? ¿13? ¿Y el otro viernes? Ah, gracias, gracias. Viernes 19 de julio y sábado 20 de julio, ¿va? Viernes 19 y sábado 20 de julio, ¿va? Pero tienen hasta el mediodía para venir del sábado. O sea, pueden hacer, pueden efectuar sus compras el viernes 19 de julio y tienen hasta el sábado 20 de julio. ¿De acuerdo? Hay para que, para que estén atentos. Incluso, o sea, se pueden llevar 5 piezas premium o 10 básicos. Insisto, tiene de lo más nuevo, de lo más reciente. El Ambo también, aquí lo tenemos. El Deliver to Walk, Nissan Skyline. El Pagani Sonda. O sea, la neta, la neta, está muy, muy chido. Y, pues bueno, ahí se anotan si vienen el viernes, si no, este, el sábado al mediodía. Aquí los veo. Mediodía, ¿va? Ahí para que estén atentos. Si quieren, vénganse unos 15 minutitos antes. Ahí para anotarlos. Ahí para anotarlos. Y aquí, mediante un recipiente, ahí lo vamos a ver a la antigua, con papelito y toda la cosa. ¿Va? Ahí nos estamos viendo. Bueno, más bien, sigamos en la cacería. Estamos aquí ya, de los últimos puestos. Acá con nuestro amigo. Buenos días. Buenos días, amigos. Soy Arturo Gil. Ahí está. Los invitamos para que vengan aquí a Parque Tolsa, al mundo de juguete de México. Aquí van a encontrar cualquier cosa que ustedes quieran de coleccionismo. Hay piezas muy bonitas. ¿La que quieras un poquito? Bueno, pues... ¿Qué es lo que trae? Bueno, pues aquí tenemos algunas piezas. En este caso tenemos... ¿Tú gustas? El camarito. El camaro, mira. Es una pieza muy buscada y muy bonita. Llantitas de goma. Llanta de goma. Metal, metal. Metal, metal. 69. Así es. ¿Este viene seriado? Ese viene seriado y tiene numeración también. 1,279 y 10,000. Entonces viene bajita la numeración. ¿Este más o menos en cuánto anda? Este está en 1,800 pesos la pieza. Ahí está igual con apertura de cofre. Sí, exactamente. El camaro es muy buscado por los coleccionistas y es una pieza muy padre. Sobre todo en los dos tonos que tiene el blanco y el azul. Tiene su llanta de goma, su ring especial. O sea, son piezas muy bonitas y aquí en Valderas puedes encontrar cualquier cosa de coleccionismo, amigo, amiga. Es lo chido, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, el Skyline. Tenemos esta pieza nueva que acaba de salir también, el Skyline. ¿Este más o menos cuánto ronda? Ese está en 400, 450. 450. Pero esa pieza es muy especial. Últimamente salió y es el boom. Sí. Sí, es ahorita el boom esa pieza. El Liberty Walk. El Liberty Walk. Pero es realmente muy, muy bonita esa pieza. Ese está en blanco con su ring igual especial, su llanta de goma. Interiores rojos. El que me llamó la atención es ese, está bien, bien, bien. Ah, mira, tenemos este Beatle también. Es esta. Bueno, pues esta es una tarjeta americana. Es una tarjeta también ya de los noventas. Y pues es una pieza muy especial también, ¿eh? Porque tiene sus ringes cromados y aparte viene todo en rojo. Hay varios temas con este. Hay varios colores, pero este en especial el rojo salió muy bonito. Igual trae llantitas de goma, ¿verdad? Igual tiene su llanta de goma. ¿Y ese más o menos qué precio ronda? Ese está en 700 pesos la pieza de goma. En 700, ahí está. Así es. Miren, amigos, también tenemos estas piezas. Esta pieza está muy padre. Es también una pieza muy clásica, flameada. Muchos niños o papás vienen a buscar los carros flameados. Las piezas antiguas. ¿Por qué? Porque tienen muchos detalles. Aparte la plataforma, los rines de los carros. O sea, todo es muy llamativo. Y como siempre, amigos, todo es Hot Wheels. Y Team Transport. Y Team Transport. Sí, que ya tiene ratito que lo sacó, ¿no? Este Hot Wheels. Sí, exactamente. También los Super. Y también tenemos la línea que acaba de salir. Bueno, que no es muy reciente. El reciente es el Mazda. Pero este también fue muy buscado. El Audi. Llanta de goma. La pintura Spectra. Y pues, también es una pieza muy bonita. Y esos son los Super Stratzer. Sí. ¿Ese más o menos qué precio ronda? Eso, $600 pesos. $600. Tiene muy buen precio también. Es de los más accesibles, ¿no? Sí. Esos son de muy buen precio. Ahí está. Y también tiene el Volvo. El Legends también. La Mercedes. Y esa también, acuérdense, amigos, que viene la caja anual. Donde vienen estas piezas. Red Line. Y pues, también tienen unos colores muy bonitos. Así es de que ustedes pueden venir, amigos. Los invitamos para que vengan y puedan visitarlo con su familia. Pequeño coleccionista, pues, es el líder aquí de los juguetes. Y pues, realmente siempre, siempre los vemos con mucho cariño. Así es de que, amigos, no duden en venir. Aquí los esperamos, ¿eh? Ahí está, banda. Muy bien. Saludos, gracias. Sí, saludos.